El director de tránsito del estado, José Antonio Camps Valencia, precisó que el arrastre de vehículos que hacen las grúas de empresas particulares obedece a faltas en las que incurren los automovilistas, principalmente por estacionarse en lugares prohibidos. Ante las quejas manifestadas por habitantes de esta ciudad, exhortó a que se hagan de manera formal y recordó a la población en general que existe un tarifario que regula los cobros por dicho servicio. La gente se estaciona sobre lugares prohibidos, donde están los señalamientos, donde están los señalamientos de personas con discapacidad o incluso cocheras, porque la gente cuando se le estacionan en su cocheras nos hacen el reporte directamente y los atendemos directamente. En materia de vialidad, adelantó que se ha reunido con el presidente municipal de Jalapa, Ricardo Agüed Vardagüil, para implementar un proyecto coordinado y se mejore el funcionamiento de los semáforos y la colocación de la señalética. En mano un proyecto de regularización de Jalapa, embellecimiento, el cambio de semáforos, el cambio de señalética, estamos en coordinación. Con respecto a las grúas, le hicimos saber el proyecto y estamos trabajando en conjunto. ¿Qué consiste en cuanto a la dirección de Jalapa? Estamos trabajando en conjunto y la verdad es que llevamos dos reuniones y vamos poco a poco. Otro ejemplo de la falta de cultura vial en este y otros municipios son los llamados autos maceta, pues abundan los vehículos abandonados en calles o banquetas. A la semana, Tránsito del Estado retira alrededor de 10 a 20 de estos vehículos. Héctor Juan, CRTV, Más Noticias.